Romántico Aribes hoy De la tierra del amor Muy romántico Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Más romántico que nunca Yo le pregunté a una gitana Queriendo saber mi destino Si tu cariñito y el mío Habrían de encontrarte en el mismo camino Rudy de Champs El abogado que litiga con canciones He sabido que te amaba Cuando he visto que tardabas en llegar Rudy de Champs Romántico Cuando era un chiquillo Que alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Más romántico que nunca Cuando se quiere Como te quiero Grande es la herida por una traición Envenaste Mi pensamiento Con el pecado de tu corazón Romántico Muy romántico Más romántico que nunca Rudy de Champs El abogado que litiga con canciones Romántico 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 Si tu cariño Si tu cariño y el mío Habrían de encontrarte en el mismo camino Rudy de Champs El abogado que litiga con canciones He sabido que te amaba Cuando he visto que tardabas en llegar Rudy de Champs Romántico Cuando era un chiquillo Empezamos Amén ¿Como Amén 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 ¡Gracias!